Florinda Mesa arremete contra Carlos Villagrán y de paso niega el romance que él ha pregonado por años que sostuvo con la actriz. El novelista y el principio del resto de tu diversión comienza aquí. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. Y es que Florinda Mesa estuvo como invitada en el canal de YouTube de Alena Almicha para su programa de la saga. Ahí es donde se habló de Carlos Villagrán. Por muchos años se ha interpretado que Kiko en el programa del Chavo del 8, la actriz Florinda Mesa decidió de una vez hablar de este tema que ha corrido por muchos años en el medio del espectáculo. Y es que aseguran que ella y Carlos Villagrán tuvieron un romance mucho antes de que ella estuviera en la relación amorosa que tuvo con Roberto Gómez Bolaños. Ahorita que Florinda Mesa estuvo de invitada en el programa de la saga, ahí fue cuestionada sobre este supuesto romance. Y es que hace tiempo surgió el rumor de que Florinda Mesa fue la responsable del distanciamiento entre Carlos Villagrán y Roberto Gómez Bolaños debido a que este supuesto romance por lo que dijo. ¿Por qué todos piensan que eres la bruja del cuento? ¿La que cuando llegaste acabaste con el programa? Porque también alguien lanzó todos esos rumores. Bueno, y más allá de rumores, la chilindrina dijo que nada más llegaste tú y todo se descompuso. Bueno, eso me da risa porque dicen que no sé qué, que si me llevé el programa, que si me llevé mal. Que por tu culpa corrieron a Kiko. Carlos se fue porque le ofrecieron algo mejor. Pero si anduviste con él. De eso no voy a hablar una de dos. Principalmente, tú conoces, hiciste a Roberto. Claro. Un hombre muy inteligente. Muy. Sí, nos queríamos mucho. ¿Me imaginas a mí? Por eso no quiero hablar. Pero entonces, ¿qué pasaba en el foro, en el set? O sea, cuando se enojaba. La verdad es que era un ambiente maravilloso. Y tuvieron problemas María Antonieta y Carlos porque, pues porque Carlos, un negro muy grande, llegó a decir que la estrella era él, no Roberto. Que porque Kiko era el querido cuando que Roberto lo escribía, el personaje, ¿no? Yo conversaba con María Antonieta, me llevaba bien con ella. ¿Por qué les disgustó que tuviéramos relación? ¿Por qué les disgustó a tanta gente? No lo sé. Pues en todo caso a Graciela, ¿no? Y ya. Exacto. Pues ya los demás que les importa. Y Carlos llegó a decir furioso a Roberto, no, cuando regresó María Antonieta, ¿cómo de que va a ganar lo mismo que yo? Ah, sí sean dos pesos, pero tengo que ganar macho que ese enana, que no sé qué. Roberto estaba tan enojado porque el otro gritaba, que le dijo, no se habla así de una dama. Esa no es dama. Una de las cosas. Y de eso no se acuerda nadie, por Dios. Dos, bueno, ya no hay quien se acuerde, Rubén ya falleció, pero Rubén siempre me trató bien y siempre nos llamamos muy bien. A Edgar lo quiero mucho. Todos tenemos problemas y todos tenemos una versión de la verdad. La verdad tiene muchas caras. Pues claro. Bueno, pero hay hechos. Pero cuando me salen con esas cosas de que si yo hice esto, lo otro o aquello, les digo, bueno, si yo fuera así, de irascible, de todo eso, ¿cómo caramba se explican? Claro que yo sé otra palabra con C en lugar de carambas. ¿Cómo se explican que un señor haya vivido 40 años conmigo amándome, no? Y que hayamos convivido 45 desde que lo conocí. Florinda Mesa deja en claro que de ninguna manera sostuvo una relación con Carlos Villagrán, mejor conocido como Kiko, revelado que ya no quiere seguir dándole publicidad de gratis a nadie en el medio del espectáculo. No olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y compartir nuestro video. ¡Hasta pronto!